Queremos encontrar el vector unitario en la dirección del vector dado graficado aquí en azul. Entonces, si llamamos al vector azul V, porque el punto inicial está en el origen 0,0, y el punto terminal está en el punto negativo 4,2, la forma componente del vector V. Tendría un componente X de 4 negativos y un componente Y de 2 positivos. Nuestro objetivo aquí es encontrar el vector unitario en la misma dirección que el vector V, que debería ser este pequeño vector rojo aquí que tiene una magnitud o longitud de 1. Entonces, para encontrar este vector unitario, a continuación encontraremos la magnitud o longitud de este vector azul. Luego multiplicaremos el vector V por 1 sobre la magnitud, o tomaremos el vector V y dividiremos por la magnitud. La fórmula para la magnitud del vector V se da aquí. A veces verás esto expresado usando solo un par de barras verticales, pero de cualquier manera la magnitud del vector V es igual a la raíz cuadrada de 4 cuadrados negativos más 2 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 16 más 4, o la raíz cuadrada de 20. Y dado que la raíz cuadrada de 20 se puede expresar como la raíz cuadrada de 4 por 5, y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, esto se simplifica a 2 raíz cuadrada de 5. Entonces, la magnitud o longitud del vector V es igual a 2 raíz cuadrada de 5 y, por lo tanto, para encontrar el vector unitario en la dirección del vector V, multiplicaremos el vector V por 1 sobre la magnitud. Entonces tendríamos 1 sobre 2 raíz cuadrada 5 veces el vector V, o si queremos podemos expresar esto como el vector V dividido por 2 raíz cuadrada 5. Entonces esto nos daría un componente X de 4 negativos dividido por 2 raíces cuadradas de 5, y un componente Y de 2 dividido por 2 raíces cuadradas de 5. Bueno, estos componentes se simplifican. 2 y 4 comparten un factor común de 2, hay 1 2 en 2, 2 2 en 4, y 2 sobre 2 se simplifica a 1 sobre 1. Entonces, el vector unitario en la dirección del vector V podría expresarse con un componente X de 2 negativos dividido por la raíz cuadrada de 5, y un componente Y de 1 dividido por la raíz cuadrada de 5. Que nuevamente sería este vector rojo aquí. Pero en caso de que se espere racionalizar los componentes, sigamos adelante y enseñemos cómo racionalizar estos denominadores. Entonces, si tenemos 2 negativos divididos por la raíz cuadrada de 5, podemos racionalizar el denominador multiplicando por la raíz cuadrada de 5 sobre la raíz cuadrada de 5, lo que nos daría 2 raíces cuadradas negativas de 5 sobre 5, y luego para 1 sobre raíz cuadrada de 5. Nuevamente multiplicaríamos por la raíz cuadrada de 5 sobre la raíz cuadrada de 5, dándonos la raíz cuadrada de 5 sobre 5. Entonces, otra forma de expresar el mismo vector unitario. En la dirección del vector V, podríamos expresar el componente X como raíz negativa de 2 cuadrados de 5 sobre 5, y el componente Y como raíz cuadrada de 5 sobre 5. Para nuestra clase, estoy perfectamente bien con dejar los componentes X y Y en este formulario aquí. Pero es posible que desee consultar con su instructor. Espero que hayas encontrado esto útil.